Equipo grados, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y esta vez pues estamos de regreso con... Uy, ¿qué es esto? Ah, ok, te dan la información de los portales Coolies Y pues sí, ya sé cómo usarlos Bueno, en el capítulo pasado nos quedamos exactamente casi en el mismo lugar Si no mal recuerdo, simplemente pues caminé un poco Más o menos pensando qué es lo que iba a hacer porque como hay un montón de cosas de hacer Creo que primeramente vamos a hacer las misiones principales O, bueno, vamos a escribir en este Vamos a ver si podemos hacer este truquito del de la astucia El de comprar y luego revender para que nos suba precios y pueda hacer dinero infinito O bueno, esta es otra cosa que también puedo hacer Les puedo enseñarles cómo puedes hacer dinero infinito Aunque dudo que no lo sepan, ya hay muchos videos de eso Pero bueno, vamos a aprovechar también Pues de hecho tengo... Las precios son de hecho más bajos de lo que deberían Pero aún así, no, no, ahorita no quiero gastar, tengo muy poco dinero Vamos a explorar un poco por aquí Vamos a ver si alguien nos da una misión O algo No, no, ya recordé que aquí no hay misiones Solo está el de la puerta, el tabernero Pues el sujeto de los champiñones Y el maestro del colegio Que te pide los libros Así que no Creo que vamos a regresar al gremio Ahí, ¿cómo corre? Ah, sí, ya Ok, ya estamos aquí en el... Bueno, esta intercepción, no sé cómo se le llama La verdad no sé cómo se llama este lugar A ver, te puedo que por aquí te decir Eh, no Bueno, no sé Ahorita vamos a ver cómo se llama este lugar Eh, ¿esto es lo más que corre? Sí, creo que sí, es lo más rápido que puede correr Ah, por cierto También bajé un poco las texturas de... Ay, perdón Eh, se me... Eh, las texturas de... ¿Cómo se llama? Del juego Para que se vea un poco más fluido Eh... Ok Creo que entonces nosotros los tienes que llevar Ya que vayas de camino a Oakville Así que ya que regreso con la misión les voy a hablar Así que vamos al gremio A ver qué es lo que podemos hacer Bueno, creo que la que sigue la misión de... De ir a Oakville A tu pueblito natal donde lo atacaron y todos se murieron Muy bonito para recorrer cosas Así que pues Vamos a ver Hola Sí, yo soy yo Digo, tú tienes más poderes, ¿no? Por algo lo dices, ¿verdad? Sí, claro Sí, claro Eso no lo que deberías hacer tú Ok, luego se me enoja Eh... Pues tengo que hablar con el... Con este sujeto Ah, sí, cierto La granja huerta, ¿verdad? Perdón Ah, sí Vamos a encoger la granja huerta Es asaltarla o protegerla Eh... pues supongo que la voy a proteger porque... Bueno, es que lo malo de... De las misiones, eh... pues... Eh... ¿Cómo decirlo? Del camino bondadoso Eh... son como que más... Pues más devaluadas Te dan menos dinero siempre Aunque bueno, la recompensa de renombre Y... pues... Es lo mismo Así que, pues... Luego vamos a hacer el truco del dinero Así que no hay tanto problema del dinero Simplemente vamos a aceptar el encargo Y vamos a alardear Para que lo damos un poco más de dinero Espero poder cumplir los alardes Así que vamos a escogerlos un poco moderados Sin protección, no Definitivamente no Muy, muy difícil eso Y aparte tampoco te dan mucho Es decir, un rasguño Eh... no creo que no lo puedo hacer Sin un rasguño Así que vamos a... Puñetosos tampoco Eh... no podemos... Ese... ese sí lo puedo cumplir Supongo que sí Proteger a los guardias No permites que ningún guardia muera Eh... Sí, creo que sí lo puedo cumplir Perfecto Eh... ya Creo que ya Sería todo Sí, sí, yes, yes Hay poca gente por eso Bueno, vamos a... A la misión Y si quieren Para que no se haga tan largo el video Voy a hacer un formato de... Así como que de adelantar esto A ver, ¿cómo me voy a hablar con estos sujetos? Creo que tengo que ir aquí a Ogbiel Eh... no ¿Cómo se guarda? Ok Eh... Eh... Si te quedas muy tranquilo Puedo ver tu esqueletón Oh, no, no, no Eh... Estás de la guía, ¿no? Mano, qué lugar Si te quedas muy tranquilo Tal vez puedas encontrar Nuestra musulmina Estaba standing On those stepping stones Ok, este sujeto quiere Los chapiñones, esos de los que Ocupa el niño enfermo No recuerdo qué pasaba Si se lo daba Así que, no sé Lo voy a experimentar Por mientras voy a hacer esto Un poco larguit Voy a, pues, digo, adelantarlo Para que no se les haga tan tedioso Y pues no vemos Cuando llegue ya Ah, bueno, ¿no? Ok Nos vemos Bye ¿Cómo corre? Bueno, ok Ahora sí Voy a adelantar esta parte Para que no se haga tan tedioso Y pues nos vemos Ok, en esta parte rápido Simplemente vamos a hacer esta Aclaración No me veo por ahí Como dicen en el mapa Porque está sellado Digo, creo que ya muchos saben Si ya han jugado la campaña Del Facebook Pero está sellado Así que me voy directamente por aquí No, mentiras No era por aquí Oye Bueno, ya que estamos aquí Pues lo hacemos No puede salir por las abejas No puede salir por las abejas No puede salir por las abejas Gracias a todos Por favor Gracias Dime su experiencia De nada De nada, señor No he gastado mi lima Por tanto tiempo Me he gastado los shakes He comido los huesos Toda semana No podría haber llegado En un momento peor Me he gastado una competición de pesca Para organizar Bien, pues regálame una Caña de pesca, por favor Creo que el ruso Este es sugueto ¿Vas a necesitar esta ropa de pesca? ¿Lo he hecho? ¿Lo he hecho? Uh, lo que necesitas hacer Es cazar tu ropa Por uno de esos ripples Ok Ajá, sí, sí Ok, fue para allá Creo que por aquí había algo No recuerdo Ah, sí, hay un cofre por allá Vamos a ir por allá Eh, mi experiencia Vamos a agarrar esto Por así Aquí vamos a pescar Eh, aquí No recuerdo cómo se pescaba Pero Eh, creo que nada más eras Picar Al mago Y ya Cuando se ponía El pescadito por ahí Sí Y pues Dejar de picarle cuando El pescadito ya no se pueda Pescar Porque si no se va a romper la red Se supone O sea Normalmente así pescas, ¿no? Pues no Así no se pesca Maldición Chingado Maldito pescado Déjate agarrar Ya está Y creo que es un pescado dorado Si no mal recuerdo Sí Ok 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 Bueno, me voy Y luego volveré para la competencia Esto de pescaditos No voy a pescar ahorita Porque me va a flujer Sofre Y me voy a ir Largo Largo Ah, ya señal Creo que por aquí dice El récord De la gente Dice Y se venía Estos fish No sé qué cosa Ok, bueno No vamos Vamos a hacer la misión No tenemos tiempo que perder Aunque la verdad No sé si hoy vamos a llegar A tiempo de la misión Pero Creo que esto se haga muy largo Ay Yo no me voy a ir Por aquí Ah Voy a viajar Por si yo no me voy a viajar Bueno, vamos a ir por aquí Para que vean Qué es lo que sucede Ya que Pues si hicimos la tontería Pues nos vamos por aquí Oh, mira No Parece que no Estoy equivocado Creo que me equivoqué Hice un file enorme Una llave Creo que deberás Hacerle el récord Porque luego se me van a olvidar Cuál es la que agarré Y cuál no Pero pues Ya qué Ya la estoy agarrando Creo que por aquí Hay un troll De hecho No estoy seguro Ojalá que no haya un troll Estos gigantes De los que Ey, ey Ey ¿Qué pegas? Muérete Maldito Bandido Y luego Lo que me gusta Es que te dicen Claro que no me golpeen Porque luego Creo que si te golpean Te dejan como que cicatrices Y el mundo se ve muy Muy feo Digo Tampoco es que sea muy estético Yo así Pero pues Aquí voy a la apariencia Algo día Vamos a cazar Supongo Así que no quiero Que mi esposa Me venga Con reclamos De que tenga cicatrices Por todo y cuatro Ok Como la poción de salud Y Creo que por acá Hay más cosas Vamos a intentar matarlos Para conseguir Pues Experiencia Perfecto Vamos a arrestar Ok Ok No entiendo lo que dices Moé Y pues tenemos que ir A la granja huerto Creo que por allá Deje a un bandido O algo Deje No sé La verdad no me importa Perfecto Eh De hecho Creo que Debe haber guardado La partida Antes de entrar Aquí Pero pues X Los pollitos Oh Gracias Avo Estás aquí Pensaba que nadie Podría responder A nuestra solicitud de guild He arrangido Unas más Seguridad Para apoyarte Pero Hay tantos bandidos Que Ellos Estarán Mi Farm Apart Quiero Quiero que No hayas encontrado Esas cerdas Estas Nos trajeron Nada Pero Problemas Mi Espana Jenna No Las Dejamos En En Dejamos En Dejamos En Dejamos 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 La Lady Grey Quero Quero Ya Llevo Tres Farm En Dejamos 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 Matar bandidos De estos De los Gays Vamos A ponernos Por Aja Porque Vienen Todos Los bandidos No Hay guardias ¿Dónde Están Los guardias Me dejaron Solo Pff Vamos A matarse Acá Porque Se está Llevando Hey Tú Ok Las cosas Siguen La salvo Por aquí Vamos A matar A esa Posa Ey Dejame Moverlo Lo voy A matar You Shall No Pass Ay Se la hace Cuando se la Fuerza Ey Era mío Era mío Lisión Hay dos Guardias Vamos A ponernos Aquí A campear Para cuando Lleguen Los Los Bandidos Estos Pegarlos Mueren Ey Lisión Esas Con Que Se la Más Hay Más Y Aquí Lo voy a hacer Que mi vida Está baja Maldición Maldición Ey Maldición No le pega Ah, al fin. Vamos a poner un poco de vida. Y esperar aquí, campeando a los bandidos. Es que, no sé, creo que estoy cuando perdí la práctica o no sé. Claro, estos bandidos están demasiado overpower. ¡Maldición! ¡No! ¡Maldición! Me voy a quedar lleno de cicatrices. Si, tranquilo, ya sé que me voy a ir a trabajar. Creo que esta es la última oleada, de hecho, así que ya no me importa. ¡Ya! ¿Qué están haciendo los malditos guardias? Están dejando a todos los... Ah, ¿no es la última? Ah, bueno, pues vamos a seguir campeando. Ya, tranquilo, ya. Ok, al fin. Bueno, tú no eres el único. Espero que has aprendido cómo florecer, porque eso es el único modo que podrías llegar a mí. ¡Vámonos! ¡Túrgame a mí con un florecer! ¡Pero que puedas hacerlo! ¡Sí! Pues eres una maldita noob, no sabes hacer nada. Yo solo... ¿Eres un costal o eres un pelele que está ahí para que... ... para ser golpeado o qué? Como hace, parece que está vomitando. ¡Uuuh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Deja de golpearme, maldita negra! Pero esta típica me cae gordo. ¡Tam! ¡Me mataste de nuevo! Supongo que esta quest es tuya, entonces. ¿Pues si? Yo fui que batí a todos los bandidos, supongo que vamos a hacer lo mío. Estamos debidos nos reunirnos de nuevo. Y estaré listo. ¡Eso ha hecho! ¡Déjame ver cómo agradecemos que nos estamos! Alguien debería estar alrededor de pegar las botas de pronto, así que no deberíamos tener más problemas. No puedo ver por qué ha habido tantas cosas sobre esas botas. Estoy muy feliz de ver la parte de ellos, yo mismo. Debe ser valiente de dinero a alguien, pero. Me aseguro de decir a todos sobre ti. Necesitamos heros como tú alrededor. Bueno, pues. Habla de cumplido, no se roba nada. Perfecto. Bueno, pues. He completado la misión, así que yo creo que voy a dejar el capítulo por aquí. Creo que ya hemos hecho algo más que suficiente. Ok. Pelón. Ok, ya voy para el gremio. No te preocupes. Bueno, pues. ¿Vamos a dejar el capítulo por aquí? Sí, ya sé que toquían. ¡Maldito gremio! ¡Cállate! Eh, y pues. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Ah, sí.